Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa Y tú, mirando a todos lados por si alguien ha llorado Y tus ojitos tan mojados no han secado Y tú, que tanto te mereces, no todos permanecen Y no por ello no amanece, no florece Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí cuidándola Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí cuidándola Les hicimos el planteamiento del festival como un evento mucho más allá del ocio Puesto que el ocio siempre había otros festivales Sino que nos interesaba más dotarlo de un carácter cultural Que de alguna manera hubiera un plus a las actividades que ya se estaban celebrando en la universidad Y tú, que siempre has intentado tener tanto cuidado Con lo que estaba cerca pero no en tu mano Y tú tendrías que ver el alma que tiene tu garganta Que solo así se aprende a ver el mar en calma Punto fundamental, los precios Sabemos la dificultad que existe Tenemos exactamente el mismo precio medio del año pasado Que es 41 euros la entrada Las ahí más baratas es precio medio Hay conciertos que las entradas son también más caras Pero ese es el precio medio de las entradas en el festival Y por primera vez hemos diseñado ocho paquetes de abono Tres conciertos Es decir que uno puede abonarse hasta 24 shows Que tienen un descuento del 30% Ni tu voz de colores Ni la vida más bella es suficiente Yo siempre quiero más ¡Gracias! ¡Gracias!